La empresa de tecnología Google rinde un homenaje a través de un doodle al escritor, ensayista y diplomático mexicano Alfonso Reyes, quien cumpliría 129 años. De acuerdo con el blog de la compañía, Alfonso Reyes nació en Monterrey el 17 de mayo de 1889, aunque su educación se desarrolló principalmente en la Ciudad de México, en donde estudió las obras de intelectuales y filósofos antes de decidirse por leyes. Ya en la Escuela de Leyes escribió La Cena, una de las primeras y más influyentes piezas del surrealismo mexicano. Después de terminar su educación, Reyes se convirtió en diplomático extranjero en Francia, España, Argentina y Brasil. Después se instaló en España para dedicarse a la escritura y la enseñanza, la publicación de ensayos y a la poesía. Alfonso Reyes fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fundador del Instituto Francés de América Latina y del Colegio Nacional, y también presidió la Casa de España con México, nombrada más tarde como el Colegio de México. Fue candidato al Premio Nobel en diversas ocasiones y aunque nunca llegó a recibirlo, su constante entrega a la cultura, sus aportaciones a la literatura y la calidad de su obra le valieron numerosos premios y reconocimientos. Entre ellos destaca el Premio Nacional de Literatura, el de Literatura Manuel Ávila Camacho y el del Instituto Mexicano de Libro, que recibió en 1954 por mencionar algunos. Notimex.